En el marco de la temporada de la belleza, se sentirá toda la fuerza del amor, cuando juntos, y por primera vez en televisión, Corina Smith y Gustavo Lins, interpreten su romántico tema, No Dios. Corina y Gustavo le cantan a su amor, en un evento que provee, Presentación oficial de las candidatas al Miss Venezuela, 2017, sábado, 7 de la noche, mucho más que ver, televisión.